Hola, hola hermanos de Paramos F4, estamos en Nesco Red Pit Hit, estamos en el capítulo 20 y bueno, ahora vamos a hacer puras historias de conducción o historias principales, estamos con el vehículo este, es un todoterreno, porque lo que sigue son pruebas todoterreno y ya después nos vamos a ir con él. Nos vamos a ir hasta acá, está la prueba de conducción, está hasta abajo, que teníamos pendiente, este, vicio a la carrera, ocupamos un mínimo un 240 y nosotros tenemos un 265, vamos a marcar, aquí creo que no podemos, no podemos avanzar, que sería lo más cercano, entonces nos vamos a ir a esta, a este viaje rápido. Ok, después nos vamos a ir con Ana, para ver, pues es parte de la historia principal, aquí este todoterreno, pues yo creo que no andan muy bien dentro del asfalto, porque si me cuesta trabajo, este, no tanto controlarlo, pero si que, por mi vuelta o esquivarme a los, a los demás vehículos. Ay, ya madre es. Bueno, estamos a punto de llegar, de hecho, creo que vamos a pasarnos por aquí, tumbamos esta cerquita y ya vamos a llegar, para no, a este, pues perder más tiempo. A ver, vamos a meternos un poquito más y vamos a iniciar, vamos a ver qué nos dice, o qué es lo que tenemos que hacer, misión iniciada. Bueno, Ronny, bueno, creo que la tenemos que seguir, me imagino que esta nos va a llevar a la siguiente carrera, o no sé, ¿verdad? O nos van a dar el pitazo, o nos van a dar la indicación cuando empiece la carrera contra ella, o qué. Bueno, bueno. Las organizamos como si lo fueran, y así pasamos desapercibidos. ¿Ante quién? Los federales. Al parecer al gobierno no le gusta que sus ciudadanos vivan fuera del sistema. Ok, pues parece que sí vamos a una carrera, y sería una carrera típica. Casi no lo contamos. En cuanto llegamos aquí, empezamos a organizar carreras para mantenernos en forma. Nunca se sabe cuándo tendrás que dejarlo todo y salir echando leches. ¿Para qué me necesitas? El único modo de mejorar es correr contra los mejores. Y tenemos que mejorar. Ok, bueno, parece que nos estamos, este, pues haciendo compañeros de Roshni y su banda. Pues es con la que conseguimos la parrilla para... Ok, vamos a ver. Tenemos que correr, me imagino que representando a la... A la banda de Roshni, o cuando menos por lo que... Por la ideología que ellos hacen. Y parece que ya llegamos. Pero no se ve nada. Hoy tenemos un nuevo miembro. Les ha dicho que no te lo pongan fácil. Espero que devuelvas el favor. Ok, circuito campo-travesa-inspiración. Nos anuncian como un nuevo miembro. No sé si de... Para las carreras o del equipo de Roshni. Pero... Bueno, allá vamos a ir, se supone. Se supone que nuestro carro... Es, este... Ahí voy, está pues mucho mejor... Que el de ellos. Acá dos. Pero me están... Bueno, ya pensé que iba a ser en asfalto. Y que ahí sí ya estoy... Perdido. Por lo que les decía que no controlo bien el vehículo en el asfalto. Pero... Aquí en todo terreno que parece que no está nada mal. Aquí vamos a... Uy, me salí y... Me estrellé contra estos... Sigue así, si quieres imprisionarme. Contra estos... Muros que están ahí, aunque no son... Completamente duros. Parece como de plástico, pero... Estos nos quitan bastante... Bastante desoxidado. Aquí parece que ya hemos recuperado un poquito... La distancia que teníamos. En esta carrera no solo tienes que ganarme a mí. Ok, parece que Rodney también está participando. Pues sí. Porque sí. Allá estaba en sexto lugar. Y nosotros vamos en primero. Está bastante lejos, Rodney. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no, 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 no! ¡Y por su madre! Ahí haces su adelante. Vamos a tener que meter los grupos aquí. No va a ir a hacer. Aún no ha terminado. ¡Sigue dándole! Ok, parece que son varias vueltas. Pero ya sé. Entonces tenemos que tener más cuidado. Porque esto es donde la chingada... Kenzie está volviendo mi vehículo. Pues voy yo. Vamos a... A ver, aquí hay que tener cuidado. De no irme tanto. Y no perder tanto por tanta velocidad. Porque los tengo muy cerca. Ok, más vale pisarle al freno... ...hasta el fondo de venta... ...para no tener... ...esos accidentes. Bueno, pero no sé quién está diciendo eso. Que no somos tan buenos. Dice si vamos en primer lugar. Ok, aquí fue donde se perdió un poquito de velocidad. Pero... ...ya lo hemos recuperado. Ok, ok, bien. Bueno, creo que sí lo hacemos. Y creo que vamos a ganar la carrera. ¡Ah, buenísima! Aquí fue. En esto fue donde habíamos cometido el error. Como ya nos queda poco... ...podemos a meterle todo el turbo. Y vamos a dejar un último, creo. A ver si podemos... A ver si podemos meterlo. El último es el segundo. Terminamos con turbo en primer lugar. Nos ha puesto en evidencia. Justo lo que quería. Ok, bien. Hemos desbloqueado un logro. Y agarramos también dinero. A ver, y ahora... ...envío de modificaciones de alta gama. Aún no lo saben, pero no las recibirán. Corre con nosotros. Haz bien tu parte. Y una de esas piezas será tuya. Hecho. Te avisaré cuando estemos listos. Hemos completado... Bueno. Hemos completado la carrera. Hemos completado la misión. Ahora sí. Vamos a irnos a ver un mapa. Creo que nos vamos a ir a esta historia principal. Misión de la campaña. Infringiendo la ley. Vamos a irnos hasta acá. Pero vamos a hacer un viaje rápido. Bueno, ya vamos a llegar a la carrera con Ana. Ah, ok. Está aquí en el... Prácticamente en la... En la gasolinera. Bueno, creo que está un poquito más aquí. Aquí hemos llegado. Y... Cambiar de coche. Pues sí, vamos a cambiar de coche. Porque ocupamos uno más veloz. Eh... Pero vamos a ver. Aquí está. Hemos cambiado de vehículo. Es un Porsche 911. Está bastante, bastante arreglado. Creo que nos toca por la noche. Y esto se va a poner emocionante. Serán unos pocos polis. ¿Estás bien? No hay polis. Vamos. Sobre los camiones que buscábamos. Han visto uno yendo hacia los muelles. Mercer tiene que estar sacando los coches de la ciudad. Bueno, ¿cuál es el plan? No podemos llamar a la policía. Mercer tiene ratas por todas partes. Tiene que quedar algún poli honrado en la ciudad. Visto lo visto. Seguro que se pueden contar con los dedos de una mano. No necesitamos más. Solo tenemos que distinguir a los buenos de los malos. El modo más fácil de hacerlo es juntarlos a todos. ¿En serio? Quieres ser una leyenda, ¿no? Vale, fiera. Lo veo. Voy a mandar un mensaje a las bandas. A The League, a todos. Estén donde estén. Que armen jaleo y atraigan a tantos polis como puedan al puerto Marfie. ¿Y nosotras qué? Vamos a la costa, Eden. Hay que remover la mierda para atraer a las moscas. Bueno, pues parece que la cosa se va a poner bastante buena. Creo que Ana tiene un Porsche también y es un 911, pero es diferente al que yo traigo. De hecho, este está bastante, bastante... Que esta vez me volveré a poner al volante. No, conmigo en el coche, ¿no? Yo también te quiero. Teo, estás oxidado, que te cagas. ¿Has oído hablar de la memoria muscular? ¿Y si tus músculos están mal? Oye, Ana puede ir conmigo. Guay. Oh, no veas la alegría que me das. Ahí, güey, me fui de paso. Bueno, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque en el radar no me marca hacia dónde tenemos que ir. Lo mismo pasó ahorita con Roche. Ok, aquí están ya. Ok, parece que vamos a correr, pero... Para llamar su atención, hagamos ruido. Nos aseguraremos de llamar la atención. Creo que de eso se trata, de que se den cuenta que estamos corriendo. Y, pues, es una trampa que... O es para que se den cuenta de lo que está haciendo Mercer. ¿Podéis confirmar si se han visto coches a alta velocidad en la costa Eder? ¿Tienes confirmación? ¡Escucha! Enviamos unidades. ¡Ay, güey! ¿Herois? ¡Ya vienen! ¡Hijo de su madre! Ahí están, montón de patrullas. Los capullos están corriendo junto a la comisaría. Si no freno, entonces sí, me va bastante mal. ¡Uy! Ya están, los tenemos. Vamos a llevar a los mamones, estos donde queríamos. Son bastantes vehículos. Voy a denunciar al ayuntamiento. ¡Ay, güey! Los objetivos van hacia sur. ¡Hijo de su madre! Tiene que estar más reducido y despacio. ¡A la bestia! ¡A la bestia! La idea es que nos digan... Bueno, pero es que vienen muy rápido estos. Y si no, después ya no están perdiendo la carrera. Quería preguntarte algo. ¿Cómo se fue en la cárcel? ¡Uy! Bien, más. Tenemos un nivel 3. Ya de alerta. De verdad que siento mucho el... ¡Te perdono! ¡De momento! Estos capuchos son muy lentos. Por ejemplo, hemos oído escuch... Digo escapado, hemos escuchado. Hemos escapado. De momento, porque la idea es... Podrías decirle a tu amiga a la poli que quitara los controles. No creo que me tenga mucho cariño desde que no le quise dar el portátil. Oye, lo devolvimos, ¿no? Porque vienen muy cerca, estuve perdiendo tiempo, más bien helado, despacio. Aunque llevamos el 50-70 de carrera. O sea, es como llevamos... O tenemos tiempo de podernos recuperar. Si es que llegáramos a... ¡Hijo de tu madre! ¡No me chingues! ¡No me chingues! Ahora sí se pone buena la cosa. Vale, vamos a la zona de lanzamiento. Bueno, allá vamos. En este momento no se reconozca. Lo sigo por la plataforma de lanzamiento. Tenemos que parar esta mierda. ¿Quién quiere me lo puede recerrar? Vamos en primer lugar a lograr este. Excelente. Me caes bien, Rivera. Esperamos que ese canzarro no despegue. ¡Aaah! ¡Mierda! ¡A la bestia! ¡Estos salvajes se van a interagir! ¡Se acabó la visita! ¡Hora de pirarnos! Ok, no me lo salté, no. Estamos en un nivel de alerta 5. Creo que la cosa que está bastante complicada. No sé si sea el final, porque... No sé si me hace normal todo esto que está sucediendo en la carrera. Espero que no. Porque me faltan bastantes cosas que hacer. ¡Hijo de tu madre! ¡Ya casi estamos! ¡Venga, no tenéis nada mejor que hacer! Ok, estuvimos en primer lugar, pero ahora la preocupación es que hay un... ¡Ay, cabrón! ¡Hijo de tu madre! ¡No, no me chingues! Voy a llegar en el segundo lugar si no me recupero. Vamos a meter los turnos por acá. ¡Cuántos polis tenemos detrás! ¡Qué locura! 200 metros y... ¡Oh, buenísima! Alcancé a llegar en primer lugar. Ahora sí. Ahora sí creo que tenemos que irnos... ¡Oh, vamos! Ahora sí, ya no hay... ...los pilotos en los muelles, pero hemos encontrado otra cosa. Olvida la persecución. Estos gordo, envía a todos a mi ubicación. ¡Uy! ¡Una unidad blindada! ¡Hija de tu madre! Me he dañado, pero no se hizo. Ok, vamos a ir hacia donde está Mercy. Parece que están subiendo los coches a un... Bueno, está dentro de los contenedores para llevárselos en vaso. Y no quiero que para borrar evidencia. Vamos a llegar a donde vieron los camiones. Llegó la hora. ¡Tened cuidado! Ok, pues parece que aquí es... Pues efectivamente hemos llegado. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer. ¿Ya no pueden llevarse los coches? ¡Lo hicimos! ¿Con qué leches nos hemos encontrado? Nada bueno. Ok. ¿Dónde? ¡A la madre! ¡Oh, traí un BMW, ¿no es? Es de... Creo que de Netflix, ¿no es? ¿O qué? Vamos a perseguir a... A Mercer. Habrías que habéis sabido que esto era cosa vuestra. No podíamos dejarte marchar sin despedirnos. Os lo advierto. ¡Dejadlo! Va a ser que no, de miente. Tenemos los coches y ahora vamos a por ti. ¡Vámonos, cabrón! Agente Torres, ese es el plan. ¿Tienes algo que objetar? ¿Dónde está, hijo de chingada? Eh, escuchadme. Allá está. Así que si lo que tenéis, no os enfrentéis a él. Dejádmelo a mí. ¡Uh! Buenísima. Aunque me estoy dañando, pero tengo mejorada. O tengo la opción esta de poder reparar mi vehículo en dos ocasiones. O sea, que no hay mayor problema por finirlo chocando. Ya está teniendo miedo este Mercer. Hijo de su madre. Pero no nos cuenta nada repararlo nosotros aquí. Y mantenemos así las dos opciones de mejora. ¡Vámonos, hijo de la chingada! Espero que lo hemos detenido. Vamos a ver. Bien. Sí, es el BMW. Y no prende. Vamos a ver qué es lo que va a suceder. Digo, no creo que sea tan fácil atraparlo. No creo que sea tan fácil. Pero pues parece que sí. Va a tratar de pedir ayuda, me imagino. Debo salir de aquí ya. A ver, ¿va a tomar la decisión de ayudarlo o parece que sí? Eva. Eva Torres. Como me pillen, todo irá muy mal. Para los dos. No le ayudes, babosa. Es cierto. ¿Lo va a matar o qué? ¡A la madre! Pues ahora sí. Ahora sí que ya no sé qué es lo que sucedió. No sé si le disparó. ¡Oh! ¡Qué chingados! Bueno, vamos a esperar aquí. Vamos a ver si nos da... Otra... Otra historia principal. Has completado infringiendo la ley. Ok, un logro más desbloqueado. Completamos el capítulo 4. Ha finalizado la búsqueda del antiguo jefe de la unidad especial de alta velocidad, Frank Mercer. En un comunicado, han confirmado que se le da por muerto, pese a no haber encontrado ningún cuerpo todavía. Hace más de una semana que el teniente caído en desgracia trató de escapar de la custodia policial con unos cuantos vehículos de altas prestaciones. Habría tenido éxito, de no ser por las acciones de un piloto callejero, pero todavía anónimo, que finalmente ayudó a recuperar los coches. Una investigación posterior reveló que habían sido requisados ilegalmente en una operación que ya duraba varios meses. Tras el escándalo y como respuesta a las preocupaciones de la opinión pública, la unidad especial ha nombrado a un nuevo oficial al cargo. Así se nos ha comunicado hoy mismo. Gracias. Frank Mercer ha usado esta unidad en su beneficio durante mucho tiempo. Eso se acabó. El fin de esos recursos siempre fue el de impedir las carreras callejeras. Bajo el mando de Frank Mercer, este delito no paró de crecer. Bajo el mío, terminará. ¡Oh, de la chingada! Vamos a ver qué dicen esos de Mercer y de lo sucedido. ¿Es lo que me das? ¿Es un buen coche? Estás de coña. ¿Dónde están tus últimos coches? Eso es un coche. Es perfecto para alguien que empieza. Lucas, estoy en Delixi. Voy con este trasto. Se van a partir y me echan. Igual ahora eres importante. Pero siempre serás mi niñita. Mira, vente. Déjame tranquila, ¿no? Vamos. 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 El coche lo terminó de arreglar. Bueno, era una broma que le estaban haciendo a Ana. Estás en Delixi. Si apareces en este beach o te... ¡Ah! ¡Mis costillas! Perdón. Eh, al recuperar esos coches de Mercer hicimos muchos amigos en la ciudad. Pero seguís necesitando ayuda. ¿Eso es que te unes a la banda? Pensaba correr un poco y usar algunos de mis viejos trucos. ¡Mola! ¿Quieres dar una vuelta? Vamos. Eh, tened mucho cuidado ahí fuera. Ahora hay gente de todo el estado que quiere retaros. Y muchos otros que quieren pararos. Más que nunca. Si os metéis en líos... Que no nos pillen. Bueno, espero que la historia no termine ahí. No se sabe de Mercer. Dice, gracias por jugar. ¿Qué es lo que pasó? Entonces se terminó. Bueno, no lo sé si se haya terminado o si terminó. Creo que una historia bastante, bastante corta. Muchas cosas por hacer todavía en Nesport Speed. Pero, como historia principal, pues, no esperaba este final, ¿no? Y saber lo de Torres que no... O no sé si vaya a continuar la historia más adelante a través de un DLC. Probablemente porque, pues, Torres, sin duda alguna, le dispara o a lo mejor, este, es un truco para dejarlo vivo y que se puede escapar sin ningún problema y hacerlo pasar como muerto. Pero no se ha encontrado el cuerpo de Mercer. O si realmente lo mató y hizo desaparecer su cuerpo y lo mató porque parece que Torres también tiene muchas cosas que, pues, que pagar ante la ley, ¿no? Bueno, vamos a ver, le voy a dar a encerrar, pero quiero ver qué es lo que sigue después y si no, pues, la historia aquí termina. Coche desbloqueado en el concesionario. Pues sí, el BMW M3 GTR 2006. Enhorabuena. Ahora es una leyenda de las calles de Palm City. Aumenta tu reputación hasta alcanzar el nivel 50. Llevas a todos, lleva a todos tus coches a nivel de prestación máximo o descubre los últimos coleccionables, desafíos y secretos. Bueno, pues eso ya lo hicimos. Ya somos nivel 50 hace bastante rato. Y, bueno, por terminar la historia, pues, nos han dado este, este coche, el BMW. Aquí está. Es un auténtico carro. Y, pues, sigo, sigo creyendo que la historia no quedó aquí, que va a continuar y que tenemos otras cosas por hacer. Como historia principal vaya, porque sí hay otras cosas en derrape, en carreras de todo terreno. Pero, pero en la historia principal, pues, espero que continúe y sepamos la verdad y lo que sucedió con Mercer. Entonces, 20 capítulos, como historia principal se me hace bastante, bastante corta, pero vamos a ver qué es lo que, qué es lo que sucede. Por lo pronto es todo. Nos vemos y hasta luego.